Cuando estés ardiente de pasión, quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que llora tu amor, en mis dulces sueños Te sigo soñando, mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, se riendo de amor ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estés ardiente de pasión, quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que llora tu amor, en mis dulces sueños Te sigo soñando, mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, se riendo de amor Y se vino de un cordillo negro Corrió noticias de que un gaucho helado a estancia de talón Y en el caballo, el cordillo negro, fue mal amado y quedó redobor Y esa noche, el dueño del potro, desafiaba porque el peor Había regalado el cordillo negro, a quien nos daba la que el redobor Yo fui criado en la vida del campo, y yo no creo en la asombración De la estancia con tal desafío, porque el comentario es la población Era un domingo a clara de orilla, agarra el patrio y el pueblo por mí Tira la cancha en el lomo de un aura, para la oreja y me busca el hombrío Cruce la monta dentro del estribo, vaya cruzado y cruzado al río También me quiero conmigo a la voz, y salto de por la monta de calleros Salta del potro y viste para el pueblo, este será el último desafío Dormenero, ramas velas, más de veinte horas desaparecimos El grito de los campeones Felicidades muchachos, felicidades a todos los que están disfrutando la noche Sigue los pobres con sonido de Babilonia